...y el Rincón Rojo de Padua, Provincia de Buenos Aires, de Argentina... ...el carro... ...Sortuga... ...Méndrica... ...Este es alumno del... ...es que no... ...el que estuve de... ...de vos... ...sí... ...está convocado? ...y el Rincón Rojo de Padua... ...en el nombre de... ...el nombre de... ...el nombre de... ...File de Padua... ...Méndrico... ...el el nombre de... ...el que se convierte... ...el nombre de... ...el nombre de... ...el nombre de... ¡Golupas! ¡Dame, dame ahí! ¡Dame, cazó! ¡Dame acá! ¡Dame, cazó! ¡Más, boludo! Creo que en el mejor lugar ¡Vamos, Tortug! ¡Vamos, Tortug! ¡A la flojeta, Tortug! De los pies o de los chocos. ¡A la flojeta, Tortug! ¡A la flojeta! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Tortug! ¡A la flojeta, Tortug! ¡Está bien, Tortug! ¡Pan el brazo! ¡Tapá el brazo! ¡Tapá el brazo! ¡Chupá el brazo! ¡Tomá la cabeza! ¡Tranquilo, Marco! ¡No pasa nada! ¡Bien! ¡Eso! ¡Trabajá bien! ¡Trabajo! ¡Toma la boca! ¡Toma la boca! ¡Toma la boca! ¡Toma la boca! ¡Pedalá, pedalá! ¡Bien! ¡Gacho, gacho! ¡Bravo, gente! ¡Bravo! Señoras y señores, el espacio y la familia, el ganador por su misión en el primer round, la representante Isen Carlos de Monilonchi, Maxi Eguiano, Maximus, ¡Vamos, bravo! Gracias.